En el día de hoy, Major League Baseball nombran como los jugadores de la semana a, oiga, Bobby Witt Jr. y a Luis Arae. Bobby Witt Jr. y a Luis Arae. Bobby Witt Jr. esta semana batió 385, 4 jorrones, 1,356. El OPS para él, de verdad que encendió. Tiene ahora mismo la temporada bateando, ¿sabes qué? 303, 9 jorrones, 36 carreras empujadas. Este hombre, yo le voy a decir algo a ustedes en el día de hoy. Pronto va a ganar un MVP en la Grandes Ligas. Este muchacho tiene todas las habilidades para 30, 30 y también 100 carreras empujadas, oiga, especial. Y Luis Arae, Luis Arae, desde que llegó a San Diego, hoy empezó la temporada de 18-0, de 1,25, pero ¿sabes qué? No ha parado de ágil desde que llegó al equipo de San Diego liderando la Grandes Ligas. Batió 4,72, 17 hits, 1,08 el OPS en esta semana. Oiga, bateando en los últimos siete días, 414, los últimos 15, 3,85 y en los últimos 30, 3,76 en el día de hoy. Y vamos a traer a Carlito Feo para que entre con nosotros y poder hablar de lo que está haciendo el Caballeta Araes. Bendiciones, Carlito. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Todo bien? Amén, Carlito. Qué gran placer estar contigo una vez más. Qué bueno, qué honor poder tenerte con nosotros en el día de hoy y de verdad que, oiga, ver a Luis Arae, lo que está haciendo con el equipo de San Diego, me imagino que te llena de gozo y de alegría porque es venezolano como tú eres, hermano. Sí, y más allá de eso, Carlos, a Rae lo tenemos jugando con Magueyane desde los 18, 19 años. Lo pusieron a jugar aquí todos los días y desde que comenzó Seguelle, que era un bateador excepcional, cuando comenzó era imposible, Carlos, ver a Rae dar un batazo hacia su banda. Todo era del medio hacia la izquierda, del medio hacia la izquierda, y él ha explicado en las entrevistas recientes que él aprendió a batear de esa manera. Por supuesto, fue a medida que fue avanzando, fue tomando el ritmo, fue comenzando también a batear por su banda, y estamos hablando de un hombre que, sin contar lo que haya hecho esta noche, tiene 452 hits entre las dos campañas, el título de bateo, y lo que va de este. El apodo perfecto, una regadera, a Rae. De verdad que es impresionante lo que hace todos los días, y de verdad que la gente pensaba que ella se acabó. Tiene ahora mismo, Mookie Bet se fue adelante porque Mookie Bet estos días ha estado caliente también con los números, pero está batiendo 330, líder en hit en las grandes ligas ahora mismo con 76, Mookie Bet tiene 75, pero de verdad que es impresionante lo que está haciendo Luis Araez todos los días. Te quiero hacer una pregunta, ¿te gusta este pelotero Bobby Witt Jr.? Ese es un fenómeno, Carlos, ese pelotero ya tiene un 30-30. Es un shortstop que es un lujo verlo jugar. Tiene fuerza por todos los lados del parque. Yo creo que es una de las caras del juego. Así como Ronald, como Tani, pienso que también Julio Rodríguez. Creo que Witt está en ese grupo. Yo estoy contigo, yo estoy completamente contigo. Me encanta verlo jugar. Juega todos los días, alegre, como es con los peloteros. Tuve la oportunidad de verlo en Cleveland, conversar con él, verlo como es con todo el mundo, accesible a la prensa, que eso es otra cosa, que los peloteros ahora, el día que batean, te hablan. El día que no te batean, se esconden. Y esto es algo increíble. Ese muchacho estuvo allí, le dio la entrevista a todo el mundo completamente diferente. Es hijo de pelotero también, sabe. Y sabe lo que conlleva, sabe que el estrellato, pero de veras, sinceramente, me quito el sombrero. Pero entiendo que Luis Araez, tengo que hacer esta pregunta porque se la he hecho ya a par de gente. Entiendes tú que pudiera ganar su tercer? Sabes que si gana este campeonato, se convierte el primer pelotero en la historia en hacerlo en tres equipos diferentes. Minnesota, Marlins y ahora con el equipo de los padres de San Diego. Tienes tú, tú crees que tienes la oportunidad de hacerlo? Sí, es un bateador natural, Carlos. Fíjate que él empezó un poquito frío, comenzó a calentarse ya en la parte final de su carrera con los Marlins. Y ahora en San Diego yo lo veo muy tranquilo. Está rodeado de un montón de peloteros con un recorrido enorme como como Machado, como Bogart, como como Profar y y batea de primero y y ve muchos buenos lanzamientos. En Miami tal vez no no veía tantos buenos picheos. Este es un equipo mucho mejor conformado y claro que sí, es un bateador puro y tiene chance no sólo de ganar el tercero consecutivo, sino ponerse a nivel de altube que gana, que ganó tres hasta ahora y ponerse casi al nivel del gran Miguel Cabrera, que logró cuatro, nada más y nada menos. Como decimos aquí en Venezuela, Carlos, cuatro por el pecho. El caballo Miguel Cabrera y Arrae va encaminado. Seguro, como decimos, la pelea es peleando, pero ya emparejó la carrera. Ahora vamos a esperar. La temporada es muy larga, pero es un lujo verlo regar el terreno.